Prepárense para una semana fría Bio Bio. A medida que pasamos de los últimos días de invierno a los primeros indicios de la primavera, el pronóstico del tiempo predice una mezcla de nubes, lluvias y temperaturas más frías. Si bien el cambio de estación a menudo trae la promesa de días más cálidos, parece que el frío del invierno se está prolongando un poco más. Así que, abríguense Bio Bio. Y profundicemos en los detalles del pronóstico del tiempo para esta semana. A medida que avanzamos en la semana, se espera que las nubes persistan, cubriendo los cielos de Bio Bio con un manto gris. Si bien no es la vista más alegre, estas nubes son un signo del cambio de estaciones y la naturaleza dinámica de los patrones climáticos de nuestro planeta. Traen consigo la promesa de la lluvia que da vida, nutriendo la tierra y reponiendo las fuentes de agua. Es probable que las lluvias, como se mencionó anteriormente, sean dispersas e intermitentes a lo largo de la semana. Esto significa que, si bien puede que no llueva constantemente, siempre existe la posibilidad de quedar atrapado en una breve lluvia. Es una buena idea consultar el pronóstico del tiempo local antes de salir, sólo para estar seguro. No se espera que las lluvias causen interrupciones significativas, pero siempre es aconsejable estar preparado. Junto con las nubes y las lluvias, el cambio más notable en el clima de esta semana será la caída de las temperaturas. Se espera que el mercurio ronde los 10 grados Celsius, o 50 grados Fahrenheit, durante el día, y que descienda a un solo dígito, o 40 grados Fahrenheit, por la noche. Estas temperaturas más frías contrastan con el clima más templado que hemos estado experimentando últimamente, recordándonos que el invierno aún no se ha ido del todo. Si bien algunos pueden dar la bienvenida a las temperaturas más frías como un cambio refrescante del calor del verano, otros pueden encontrarlo un poco frío, especialmente por la noche. Es un buen momento para sacar esa ropa más abrigada del fondo del armario y asegurarse de que su sistema de calefacción funcione correctamente. Si planea realizar alguna actividad al aire libre, asegúrese de vestirse abrigado y considere llevar una bebida caliente para mantener las manos calientes. A medida que nos acercamos al comienzo oficial de la primavera, está claro que la madre naturaleza se está tomando su tiempo con la transición. El clima invernal persistente es un recordatorio de que las estaciones no siempre cambian de la noche a la mañana. Fluyen y refluyen, marcando gradualmente el comienzo de nuevos patrones climáticos y condiciones ambientales. Esta transición gradual permite que las plantas y los animales se aclimaten a las condiciones cambiantes, asegurando su supervivencia y bienestar. Para nosotros, los humanos, es una oportunidad para saborear la belleza única de cada estación y apreciar el intrincado funcionamiento del mundo natural. Entonces, si bien es posible que anhelemos días más cálidos y flores en flor, abracemos este período de transición y apreciemos la belleza de una primavera lenta y constante. Sección 5. Perspectivas de expertos. El meteorólogo Cristóbal Torres opina. Para comprender mejor los patrones climáticos que influyen en Bio Bio esta semana, recurrimos al meteorólogo Cristóbal Torres para conocer sus conocimientos expertos. El clima que estamos viendo en Bio Bio esta semana es típico para esta época del año. La transición del invierno a la primavera suele estar marcada por temperaturas fluctuantes y un aumento de las precipitaciones a medida que los sistemas meteorológicos se mueven por la región. Se espera que el sistema de baja presión responsable del patrón climático actual persista durante la mayor parte de la semana antes de moverse hacia el este. Esto significa que las posibilidades de lluvias y temperaturas más frías persistirán, al menos durante los próximos días. Sección 6. Mantenerse abrigado y cómodo. Consejos para combatir el frío. Con temperaturas más frías en el horizonte, es esencial estar preparado y tomar medidas para mantenerse abrigado y cómodo. Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a combatir el frío. Vístase en capas. Vestirse en capas es clave para mantenerse abrigado en temperaturas fluctuantes. Comience con una capa base de ropa interior térmica, seguida de capas aislantes como vellón o lana. Cúbralo con una capa exterior impermeable y a prueba de viento para mayor protección. Manténgase hidratado. Es fácil olvidarse de beber suficiente agua cuando hace frío, pero mantenerse hidratado es crucial para regular la temperatura corporal. Tenga una botella de agua a mano y beba durante todo el día. Calentar de adentro hacia afuera. Disfrutar de comidas y bebidas calientes puede ayudar a aumentar la temperatura corporal. Las sopas, los guisos y el té caliente son excelentes opciones. No olvide sus extremidades. Sus manos, pies y cabezas son más susceptibles a la pérdida de calor. Manténgalos calientes con gorros, guantes y calcetines calientes. Revise su sistema de calefacción. Asegúrese de que su sistema de calefacción esté en buenas condiciones de funcionamiento antes de que llegue el frío realmente. Programe una revisión de mantenimiento si es necesario. Sección 7. Navegando por los elementos. Preparándose para posibles impactos climáticos. Si bien no se espera que el clima pronosticado para Bio Bio esta semana sea severo, siempre es una buena idea estar preparado para los posibles desafíos relacionados con el clima. Aquí hay algunos consejos para tener en cuenta. Condiciones de la carretera. Las lluvias podrían hacer que las carreteras estén resbaladizas, especialmente durante las primeras horas de la mañana cuando las temperaturas son más frías. Considere un tiempo de viaje adicional y conduzca con precaución. Actividades al aire libre. Si tiene planes al aire libre, asegúrese de consultar el pronóstico y vestirse en consecuencia. Considere tener un plan de respaldo en caso de mal tiempo. Cortes de energía. Si bien es poco probable, los fuertes vientos asociados con los sistemas climáticos a veces pueden causar cortes de energía. Esté preparado con linternas, baterías y un teléfono celular cargado. Manténgase informado. Manténgase actualizado sobre los últimos pronósticos meteorológicos y avisos de fuentes confiables. Esto le ayudará a mantenerse informado y tomar decisiones informadas. Sección 8. Vestirse para la ocasión. Vestirse en capas para el clima de bio-bio. Vestirse para el clima de bio-bio, especialmente durante las temporadas de transición, puede ser, bueno, un poco complicado. La clave es estar preparado para cualquier cosa. Las capas son tu mejor amigo. Comience con una capa base cómoda que absorba la humedad, como una lana merino ligera o una tela sintética. Agregue una capa intermedia cálida, como una chaqueta de lana o un suéter de lana. Finalmente, cúbralo con una capa exterior impermeable y a prueba de viento para protegerlo de los elementos. No olvides proteger tus extremidades. Los gorros, guantes y calcetines calientes marcarán la diferencia para mantenerte cómodo. Sección 9. Abrazando el interior. Actividades acogedoras para los días más fríos. Los días más fríos y lluviosos son la oportunidad perfecta para abrazar el interior y disfrutar de algunas actividades acogedoras. Acurrúquese en el sofá con un buen libro y una taza humeante de chocolate caliente. Reúna a sus seres queridos para una maratón de películas, con palomitas de maíz y mantas cómodas. Pruebe una nueva receta en la cocina, llenando su hogar de deliciosos aromas. Desempolva esos juegos de mesa o rompecabezas y desafía a tu familia a una noche de juegos. Acepta el ritmo más lento y disfruta de los placeres simples de estar en casa. Sección 10. Una mirada hacia adelante. Tendencias climáticas a largo plazo para Bio-Bio. A medida que miramos hacia el futuro de las tendencias climáticas a largo plazo para Bio-Bio, es importante recordar que los patrones climáticos pueden ser impredecibles, especialmente frente al cambio climático. Sin embargo, los datos históricos y los modelos climáticos pueden proporcionar algunas ideas sobre lo que podemos esperar en los próximos meses. Según las proyecciones climáticas, es probable que Bio-Bio experimente temperaturas más cálidas que el promedio en las próximas décadas, junto con cambios en los patrones de precipitación. Estos cambios podrían tener impactos significativos en los ecosistemas, la agricultura y los recursos hídricos de la región. Sección 11. Conclusión. Mantenerse informado y preparado para el clima de Bio-Bio. A medida que navegamos por los patrones climáticos siempre cambiantes de Bio-Bio, mantenerse informado y preparado es crucial. Al comprender los pronósticos actuales, prestar atención a los consejos de los expertos y tomar medidas prácticas para adaptarnos a los elementos, podemos capear cualquier tormenta, literal y metafóricamente. Recuerde consultar el pronóstico con regularidad, vestirse adecuadamente y tener en cuenta los posibles impactos climáticos. Acepta la belleza de cada estación y aprecia la naturaleza dinámica del clima